Hola que tal aquí Pielancano para nuestro canal Bollicao y aquí estamos con el Metal Gear Solid 5 y bueno pues después de haber hecho la primera misión se han desbloqueado las demás misiones como veis, exceptuando la última, que me imagino que cuando haga las demás misiones se desbloqueará la última bueno pues vamos con la segunda misión, aquí ya tenemos la opción de coger la dificultad y aquí pues todavía no hasta que nos la desbloqueemos bueno pues vamos, encuentre y elimina dos marines que se han hecho un nombre como asesinos despiadados en Laos objetivo, dos por marina en Estados Unidos la misión va a comenzar, ok, y vamos Arturo, al saco paco empezamos, elimina la amenaza de los rinicantes hay o más bueno vamos, hay que ir a hacer elimina la amenaza de los renegados, encuentre y elimina los objetivos, encuentre y elimina dos marines que se han hecho muy bien ay que huevitos son es lo mismo, bueno pues son dos, un morenito pero vamos a ver, esto es el mismo escenario que el que he jugado en la primera misión, ¿no? joder aquí nos han comido mucho el coco por lo menos de día, por lo menos para que veáis como son los los gráficos en el primer piso de la de noche yo vendo lo que pasa que aquí estamos más expuestos vale, mira, aquí, a este, yo creo que a este lo podemos pillar por detrás, fácil hay hostia que viene un coche maricón ay tíralo ahí van, ahí van los guarrinos, eh, gur la chelamos por detrás, voy a interrogarlo el hermoso ahí va venga háblame del marinero venga háblame del marinero ha estado matado en tirón anda que te den después te quedas dormido, te levantas y me dejo de la partida vamos a llevar por aquí dentro otro coche, otro coche no pero tú crees que te dan ya no way hay hay está haciendo footy falta la silla al chaval vale esto solo me quita de en medio rapido rapido y me lo tiro en la cabeza traca traca vamos que nos vamos mira ya hemos visto que bueno eres tío y y no 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 precaución amigo conductor venga bueno pues ha ido por detrás en vez de por venirse por aquí por delante se ha ido por detrás vale perfecto anda mira que mira que mira que pues no veis aquí también por todos lados eh con eso de que es de día no se cayó del tío tengo que quitarlo de ahí en medio porque como lo vea el otro guarrino ya va a venir corriendo para acá ya va a venir corriendo para acá aquí no me ha caído de estas dos no 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 tenemos camuflaje óptico no tenemos camuflaje óptico detrás del cartel detrás del cartel no me va a ver hay un gilipollas detrás del cartel con él ¿Cuál es el dron boquero en este? Ha caído ¡Ay, dron boquera! ¡Ay, dron boquera! ¿Cuánto están aquí los guarrinos estos, tío? ¿Cuatro prisioneros hay ahora? Venga Mirad cuántos prisioneros hay aquí Ahí hay otro Joder, ¿y ahora que tengo que cargar otra vez con todo? La madre que los parió, tío Después el vídeo se hace interminable Llevando a todos los boquerones estos Menos mal el otro lo corté No, no, no No, no ¿Qué tal? No, no, no No, no, no No, no No Hay que esperar al helicóptero, esto lo corto ahora, ping-pang-pum, pega aquí, pega allí, ping-pang-pum, ¿Qué es este? Venga, entra, venga. Venga, vamos, para allá para abajo, vamos a toda la turna de venir, visita mía. Venga, hasta luego Lucas, adiós. Vale, ahora tenemos por aquí. Joder, cadáveres aquí han encontrado, tío. Joder, manada que hay por allí uno. Míralo. Hostia, que putada, ¿no? Hostia, que viene, que viene. Si pueden ver me he puesto aquí una mirita telescópica o algo. Esto no va a llegar hasta allí el disparo de... Hostia, hostia, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Este me puede ir así, tío, porque de día... Hostia, hostia, que me va a ver, que me va a ver, que me va a ver. Míralo, míralo. Uy. Condiciones normales. Ah, te voy a dar condiciones normales. Que esto es un coche que ha llegado aquí. Vale, vale, vale. No son duros, tío. ¿Cuánto hay que darle? Madre mía. Ya no tengo silenciador. Silenciador que se gacha, coj**. Si tienes que disparar, cuidado. Te voy a morir tú ni nada. Que va. Muerte ya, hambre. No sufres más. No sufres más. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mientras que te mueres Mira, mira Mira el caso Pero disparando, tío Ya no me voy a llevar cose Bueno, se manea malamente el coche, vale Vamos a ir al saco, Paco Mira, no me ha visto Ahora, ahora, ahora mismo ha visto El rey uno hizo Adiós, hostia, la sirena La sirena, la sirena Va a venir todos por mi Arzaco, Paco, vamos Vamos, Arturo Aquí había un zuncido a Sartor Si no me equivoco Hostia, que de gente, tío Esto me haga sondeo, ehh. Esto no puede ser así. Esto que? Ah, que es que no me pueden ver. Joder. Mira donde aparecio. ¿Donde estoy? Madre mía tío, que hago yo con la mierda de arma aquí en pleno día aquí. Sí, silencialo ya que estoy. Ehhhhh. Ehhhhh. Venga, háblame. Toma por culo. Toma ya, puñalas. Puñalas buenas. Mira con los primáticos que hay por ahí. Me ve tío. Por dios. Me nota que? Vale. Vamos a mirar el mapa. Dice que está por aquí. Ahí. Ahí dice que está el colega, ¿no? Bueno, pues vamos a ir para allá. Este como suba para arriba le voy a pegar un patadón en el boquino. Que va ahí para abajo del tirón, mira esto. Aquí no puedo saltar ahí en plan salto del tigre en lo alto de él. Es una pasada, ¿no? Sarto del tigre, sarto del tigre. Habla. Habla. No, no. Vale. Mapa actualizado. Vamos a meter este los yerbaos. Ahora lo pein otro vez. Mapa actualizado. Vamos a mirar el mapa. Vámonos para allá ¿De allí que me señala, tío? ¿El coche, no? ¿El coche es lo que me señala allí? Hostia, allí uno de la torre Madre mía No me dais un franco tirado, tío Un franco tirado de estos guapos con silenciador Que es lo que yo quiero Para cargar malos notas desde Desde lejos, tío Aquí tenemos a uno Hoy es la cafeta aquella, tiene que haber otro Claro, lo suyo sería Una mirabilla Hostia, que no tenía silenciado Que no me acordaba, tío Me cago en la hostia, tío Esto es la mierda, tío ¿Podemos llevar el camión? Hostia, niña, no me puedo llevar el camión, niña Camión bueno Camión bueno Camión bueno Te ven, tío Mira Te ven, picha Tío Joder, yo me quiero que no te vienen Joder Yo me quiero que no te medien, qué vale Ahí no se puede ir, tío esta bien entretenida y me filtra ya por aquí que dice ahi no? esto? vamos a abrirlo a ver vale de puta madre de todas maneras si no de noche que coño de luz una granada tío? quien ha disparado una granada? ahora voy a coger las cremas del tirón aquí no hay nada oh vaya bish no hay nada tío no hay nada una pistola y poco mas ahora que paso? donde tengo que ir? vamos a buscarlo, espérate un momento el otro me dice que va en Corsi y el otro este va en el Corsi y este este es el que estará en administración seguramente no hay nada 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 ¿Aquí donde estaba la colega de la otra vez? Mira, 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 esa que está ahí, esa que ha cogido, mira. ¿Aquí donde vamos a hablar? Ah, está en la nota. Confirma los objetivos A y B se utilizan. Bien, has cumplido el objetivo. Ahora, salga de ahí. Ya está, la misión es? Bueno, vamos a poner de aquí. Ahí puedo salir por tierra. ¿Esto qué es? Objetivo y objetivo. Y yo estoy aquí. Voy a ver que es más cerca este, ¿no? Ahora voy a ir hasta aquí, hasta aquí que hay menos. No, no, no. Puerta ha dicho a cerrar, dios. La liamos parda, la hemos liado parda. Vamos a abrir la puerta, ahí se la podemos abrir. Y ya está, mira... ¡No! ¡Están por aquí todos, ¿no? ¡Uuuh, la tanquita! ¡Uuuh! ¡Este lo vamos a eliminar rápido. ¡Toma, toma! Hostia, por lo alto A los dos Este, este también Este del tirón Toma ya Hostia, por lo alto Esto que es un Grand Theft Auto Un Metal Gear O un Grand Theft Auto Vamos a la maquilla Hay una puerta por aquí Continua de la zona de misión para completar la misión Quiero arruinarlos ¡Ale! GPS, ¿qué tal? ¿Por qué no estás abierta? No me equivoco que se odio otra vez Hostia, que me hicieron más La guerra está terminada para ellos ahora Tiempo en 26 rangos C, cada cámara acá. Bueno pues, y trofeitos, ahí está. Bueno pues lo de siempre, un me gusta, si os gustó el vídeo, si os superéis mucho mejor y no olvidéis de visitar nuestro Facebook hasta el siguiente vídeo. Adiós.